Música Viernes de la semana 26 El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierto de sayal y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes ¿Y tú Cafarnaún crees que serás encumbrado hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escuche a ustedes a mí me escucha El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza Y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús y los suyos tenían ya experiencia del fracaso en su trabajo evangelizador Jesús puede ver que tras su paso por estas ciudades y lugares Aunque con muchas manifestaciones de jubilo por sus palabras y signos No quedó aparentemente nada Jesús se lamenta de la incredulidad de estas ciudades Y su poco empeño en poner en práctica sus enseñanzas Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro Para los que no han sabido aceptar al enviado de Dios Pero seguramente Jesús no pronunció estas amenazas Contra las dos ciudades de los que no se tiene noticia O al menos no se sabe que Jesús hiciera milagros en ellas Los estudiosos han analizado este pasaje Y piensan que fue producto del redactor Y expresa simplemente algo que pensaban las comunidades de Lucas Solo se puede explicar por el rechazo Que la comunidad cristiana seguramente sentía hacia esa ciudad Pero lo más importante en este texto es cuando Jesús afirma Que quien escucha a los discípulos es a Jesús a quien la escucha Y finalmente es a Dios mismo El mismo verbo se aplica a Dios, a Jesús y a los seres humanos Así como Jesús es el enviado del Padre Los discípulos son los enviados de Jesús Jesús los autoriza para que anuncien el reino Y lo extiendan por todos los lugares conocidos Jesús sabe que a Él solo como hombre La tarea del anuncio del reino lo sobrepasa Por eso siente la necesidad de hacerse ayudar de hombres y mujeres Para hacer que el reino llegue a toda la tierra ¿Con qué amor, con qué atención estoy delante de los enviados de Dios? ¿Aceptamos que Dios nos envíe otros hermanos débiles como nosotros? Dejamos el juicio a Dios Anunciemos a tiempo y desatiempo el reino de Dios con todos sus valores El reino nos urge Dispongámonos a ser obreros del reino Con alegría y con disponibilidad Pero también con mucha apertura Para que otros accedan a Él Y con la libertad y la alegría de verdaderos hijos e hijas de Dios No permitamos que rechacemos los mensajeros que nos trae la buena nueva ¿Cómo hemos respondido a todo el amor que Dios ha derramado en nuestra vida? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones